¿Qué tal familia de Factor Bonsai? Mi nombre es Shamir y bienvenidos a su canal. El día de hoy les voy a hacer un video diferente, cambiando la dinámica. Este video se trata de cómo trasplantar y cómo cuidar los primeros cuidados de una planta cuando recién llega a la casa. En este caso específico va a ser de una planta carnívora, una dionaea musípula, pero estos consejos sirven para cualquier planta, incluyendo los bonsai. En este caso vamos a usar un sustrato especial. En las plantas, en los bonsai no es necesario este tipo de sustrato, solamente en las plantas carnívoras. Esta es una Venus atrapamosca, su nombre de científico es dionaea musípula. Esta tiene aproximadamente una semana que la compré. Esta planta cuando la compré, lo primero que hice es regarla. Estas plantas se rígan con agua de garrafón o agua destilada, pero con el agua de garrafón es suficiente ya que tiene pocas sales minerales. La hidrato y de ahí investigo si es de sol, si tiene mucho requerimiento solar o si tiene poco requerimiento solar. Comúnmente se le dice si es de sol o si es de sombra. En este caso, esta planta se dice que es de sombra, pero realmente aguanta bastante luz solar. ¿Cómo sé qué nivel de radiación aguanta esta planta? Primero la dejo en media sombra un día. Ya de ahí al día siguiente o a los dos días la pongo en un lugar más soleado y estoy viendo la planta constantemente. Si veo que no sufre quemaduras o queda amarilla, la puedo exponer un poco más a la radiación solar, un lugar donde le dé más el sol. Y así lo voy haciendo. Al día siguiente la pongo con un poco más de sol, al día siguiente un poco más de sol, hasta donde vea que aguanta. Si veo que en algún momento se empieza a quemar o empieza a quedar amarilla, la pongo en un lugar un poco menos soleado y así. Mientras más sol recibe esta planta es mucho mejor porque crece más compacta. Las trampas quedan más gorditas y toman un color rojizo. Cuando la planta está etiolada, como en este caso, las trampas empiezan a ser larguitas. Y las hojas empiezan a ser larguitas y las trampas empiezan a ser pequeñas y quedan completamente verdes. En este caso pues está así porque no tiene mucho que la compre y apenas se está adaptando a la zona donde la estoy poniendo. La voy a colocar en esta maceta. Como yo ya tenía plantas carnívoras, yo ya tenía preparado el sustrato. Es turba rubia o pitmus y perlita. La perlita es un mineral volcánico. Este le permite aireación, más que nada que el sustrato sea aireado, que no sea compacto. Para sacar la planta, la voy a agarrar intentando manipular lo menos posible las trampas. Lo empujo de acá atrás. Aquí ya se está saliendo su raícita. La voy a intentar manipular el sustrato lo menos posible. Entonces nada más voy a hacer un hueco acá. En esta planta, en esta maceta, hay dos ejemplares. Pero no los voy a separar, porque para separarlos voy a dañar las raíces. Y pues no quiero realmente, quiero manipular a lo menos posible en esta ocasión. Con este trasplante que le estoy haciendo, la manipulación es mínima. No toqué las raíces para nada. Sería como hacer un trasplante. En el bonsai sería como hacer un trasplante sin... Solamente cambiando las raíces sin cortar el cepellón. La ventaja de hacer este tipo de trasplante es que la planta lo va a resentir muy poquito. Porque no se le movió las raíces para nada. Entonces lo único que va a sentir ella es que tuvo más espacio. Es lo único que ella va a sentir que tiene más espacio y va a poder crecer libremente. La ventaja de macetas más grandes, esto sucede también en el bonsai. Las macetas más grandes le dan más espacio. Y permiten que se desarrollen mejor las raíces y la planta crece mucho más rápido. Aquí lo que sigue es el riego. Voy a regar la planta. Como les comenté, esta planta se riega con agua purificada. Le echas agua a la bandeja y la maceta, la tierra empieza a absorber el agua que necesita. Pero pues igual este tipo de riego es un poco tardado. Ahorita lo que voy a hacer es acompletarle un poco, regarla un poco por arriba. Y el agua que vaya quedando abajo, no se la voy a retirar para que la absorba por completo por abajo. Y va a absorber por abajo y va a absorber por arriba. Esto va a ayudar a que el pitmus se hidrate más rápido. Cuando vea que el pitmus esté bien hidratado, esta planta yo ya la puedo colocar en el sitio donde estaba. En este caso, la planta estaba aquí, al lado de mi nepenthes. Esta es la que les comento. Son plantas de jarrones, las nepenthes. Si la nepenthes aguanta el sol directo, si la nepenthes aguanta, la Venus atrapamoscas va a aguantar mucho mejor. Porque la Venus tiene más requerimiento solar. Esto es otro claro ejemplo de qué sucede cuando ponemos una planta en una maceta, en un recipiente demasiado pequeño. Les voy a hacer un video específicamente sobre esto. Pero esta cosa tiene aquí como un año y mira. No ha progresado nada, solamente saca sus hojitas. Se mantiene viva, pero solamente está sobreviviendo, no está viviendo, está sobreviviendo. Irían por ahí, está viviendo, pero a qué costo. Con esto si quisiera hacer un bonsai, se supone que eso estaba intentando. Pero si quisiera hacer un bonsai, me tomaría 100 años tal vez. Solamente que saque unas cuantas ramificaciones. Pero es por la maceta, la maceta la limita mucho. Y eso sería todo por hoy. Hasta luego.